Música YouTube Music ya está disponible en Costa Rica, Panamá y Guatemala en Android y IOS y pone a disposición de los usuarios uno de los catálogos más amplios del mundo en canciones, álbumes oficiales, mezclas, shows en vivo, covers, música difícil de encontrar y por supuesto, videos musicales de la manera más organizada y personalizada posible. Música YouTube Music cuenta con una interfaz fácil de utilizar que aprende los gustos y hábitos musicales de sus usuarios. Su versión Premium permite escuchar música en segundo plano, es decir, cuando se bloquea la pantalla o mientras se utiliza otra aplicación, algo que no es posible con YouTube, sin anuncios y descargar canciones para que se reproduzcan sin internet. Música Además, YouTube lanza en Costa Rica, Guatemala y Panamá el servicio de suscripción paga YouTube Premium que ya está disponible en más de 22 países. Además de reproducción de videos en segundo plano, descargas gratuitas y cero anuncios en la totalidad de la plataforma, los suscriptores tienen acceso a la lista completa de programas y películas originales de YouTube. Música Música